Para nosotros es muy importante esto, que no es tampoco la primera vez, se está haciendo en forma frecuente el reconocer a todo el personal de salud por el comportamiento, por el cumplimiento, principalmente por la capacitación que han hecho también durante el trabajo, porque la mayoría de este personal se ha capacitado ya teniendo un trabajo, por lo tanto lo importante es cuando transcurre el tiempo obtienen el título, recategorizarlo por el esfuerzo que hicieron durante el trabajo, porque no es fácil estar en salud y estudiar a la vez qué es lo que hace la mayoría del personal, por ejemplo, los enfermeros que terminan siendo licenciados, los auxiliares de enfermería haciendo la carrera universitaria, en fin, en diferentes especialidades. Y bueno, lo que hace el gobierno de la provincia es reconocer a este personal que ha hecho un esfuerzo y fuera de eso también es al personal que trabaja con compromiso, con responsabilidad y para nosotros que es un punto importante el atender bien a la gente, el dar una contención, lo hemos demostrado también en la etapa de COVID, creo que más que nada estuvo demostrado ahí, en la vacunación, la campaña de vacunación, bueno, etc. Un millón de cosas, ahora nuevamente estamos en el brote de dengue, están trabajando también, así que bueno, salimos una, empezamos otra, pero en todo el tiempo este personal lo está demostrando su capacidad. ¿A qué cantidad de personas alcanza esta recategorización? No solamente en Capital, sino en toda la provincia. Sí, a más de 100, aproximadamente más de 100 personas que en esta ocasión se han recategorizado. Sí, a más de 100 personas que han recogado,